Y les decía que Espartaco es una novela que nos ayuda a entender esto. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué Espartaco, que era hijo y nieto de esclavos, por qué se levanta contra el ejército romano que era tan evidentemente superior? Y si ustedes ven la novela, ven que efectivamente Espartaco es hijo y nieto de esclavos que estaban en la mina, pero se ponen de moda en Roma las peleas de gladiadores. Y las peleas de gladiadores tienen, entre otros problemas, una enorme sinestralidad. Laboral. Vamos, que morían muchos porque los mataban. Y entonces van a buscar a la mina a gente que pueda, después de una breve instrucción, pelear y entretener a los romanos que les gustaba ese tipo de programas. Todavía no había Netflix y estas cosas y se entretenían con las peleas de gladiadores. Y el problema es que Espartaco estaba contento porque le daban de comer mejor, podía luchar por su vida. Era un cambio a mejor. Pero el problema es que llega a la escuela de gladiadores de Léntulo, donde le estaban dando unas pequeñas instrucciones para que pudieran pelear en la arena, llega alguien que no tenía que haber llegado nunca, que era Craxo. Un galo que se había levantado como los esclavos y que en vez de crucificarle como hacían, lo mandan a galeras. Pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, hacen una trampa, lo sacan de galeras contando con que va a morir en la arena y por tanto da igual que muera en las galeras o que muera en la arena. Pues el problema es que Craxo ve que Espartaco tiene una madera de líder y un día le dice, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni la palabra. Libre, ¿qué significa? Que le quitamos el látigo a los soldados, pero ¿os matarían? No, los matamos nosotros a ellos. Pero vendrían más soldados, los derrotamos. Pero vendría una legión de Roma, los derrotamos. Y entonces Espartaco dice, ¿qué hicisteis? Y le dice, pues que durante tres meses vivimos en comuna, donde todo era de todos. Comuna viene de comunis. Y comunis es lo contrario de inmunis. Inmunis es lo que no te afecta. Y comunis es lo que te afecta. Y entonces fíjense ustedes qué importante a Espartaco el dolor se le convierte en saber. Doler saber. Porque él ya sabe de dónde viene el látigo y que podría no haber látigo. Y entonces empieza a operar la tercera parte, que es doler saber querer. Él quiere acabar con el látigo. Y empieza a pensar cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y él sabe que no puede solo, que necesita acompañarse de los demás. Y en un momento dado reúne a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que sea vuestra. Nada. Mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido nosotros. Todo lo hemos construido nosotros. Entonces, si todo lo hemos construido nosotros y nada nos pertenece, levantándonos no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Doler, saber, querer, poder. Es el momento político. Y cuando pueden los esclavos, al final, se levantan y Espartaco les dice, ¿sois mi pueblo? Sí. Y se levantan. Doler, saber, querer, poder y hacer. Amigas y amigos, si a ustedes no les duelen las cosas, nunca van a cambiar las cosas. Y para que les duelan las cosas, tienen que tener los nombres de las cosas. Como ayer decía Claudia Seinbaum en su alocución en la Plaza del Zócalo, las cosas que no tienen nombre no existen. Y si ustedes no tienen palabras para explicar su condición de esclavos, de dominadas, de golpeadas, de sujetos del patriarcado, de sujetos racializados, de sujetos del sur, si no tienen ustedes las palabras, es imposible que podamos caminar hacia ningún tipo de emancipación.